En estos últimos días hemos escuchado la misma pregunta, ¿se va o no se va Protexa de Santa Catarina? Vamos a dejarlo bien claro, Protexa suspende actividades industriales en nuestro municipio. El grupo inmobiliario Protexa generará en el terreno que ocupaba una inversión en vivienda, servicio y comercio. Y nosotros en avenidas más amplias, carriles exclusivos para el transporte público y espacios para los peatones. Esto también traerá espacios verdes para el esparcimiento de las familias y trabajo dentro de Ciudad de Santa Catarina para todos los santacatarienses. Pero esto no lo es todo. Además te informo que con el anuncio del gobierno del estado, la aprobación del presupuesto 2022 por parte de los diputados locales, la línea 4 del metro llega a Santa Catarina. Premiando la lucha de más de una década de ciudadanos como tú, que día a día exigen mayores y mejores opciones de movilidad y de transporte público. Y si esto no fuera poco, este 2022 llegarán más de 80 camiones a las diferentes rutas de transporte público de nuestra ciudad. De tu mano y guiados por tu voz, lograremos una mejor movilidad, más seguridad, mejor medio ambiente y salud para todos. Y lo que falta este 2022, gracias a tu confianza, vienen grandes y mejores acciones para tu futuro. Mi compromiso es contigo. Adiós 2021, bienvenido 2022 y por supuesto, bienvenido futuro.